Música Hermanos y hermanas, paz y bien. Con ustedes, Fray José María Guerrero, en este subprograma, La Biblia, Ilumina tu Vida. Su canal, Televida, el canal católico de la familia. Su escuelita de espiritualidad contenido la filiación divina. Hermanos y hermanas, nuestra consigna. No hay tiempo para perder el tiempo. Démonos prisa y aceleremos la historia. ¿Qué queremos decir, hermanos y hermanas? Que debemos primero acelerar nuestro proceso interior. Acelerar nuestra evolución interior. Acelerar nuestra naturaleza interior hasta llegar a la iluminación. Al despertar. Al estado de gracia. Al estado de santidad. Siempre decimos, hermanos y hermanas, que en el enfoque religioso, en la visión religiosa cristiana de la historia, los procesos que transforman una sociedad, un conglomerado humano, se dan cuando hay santidad. Hay revoluciones políticas, sociales, científicas, pero hay revoluciones espirituales, hermanos y hermanas. Y la revolución espiritual más profunda, más elevada, que jamás se haya dado en los anales de la historia, la provocó Jesús de Nazaret. El ser más extraordinario que ha tenido la humanidad, hermanos y hermanas, se llama Jesús de Nazaret, hijo de Dios e hijo de María. Luego, los cristianos, ya tenemos un modelo, hermanos y hermanas. Queremos cambiar el curso de la historia. Queremos provocar algo grandioso en la humanidad. Saltos cualitativos a nivel interior. Se vamos a acelerar la historia, hermanos y hermanas, cuando lleguemos a la esencia, a la conciencia de la esencia. Cuando lleguemos a la conexión con nuestra esencia. Cuando lleguemos a la certeza de nuestra esencia. Recordemos siempre, hermanos y hermanas, las tres ses. Conexión, conexión, conciencia y certeza de nuestra esencia. Hermanos y hermanas, y esto es un llamado para todos y para todas. Un premio Nobel en física, en química, puede en medicina, en literatura, puede llegar a la iluminación, a la conciencia de la esencia. Y pensemos en el ser humano que no ha estudiado, el más analfabeto o la más analfabeta en la faz de la tierra. También este ser humano que no ha tenido acceso a la educación escrita. Escrita, no ha tenido acceso al mundo de la ciencia. Y no sabe leer, no sabe escribir. Este ser humano está llamando, puede llegar también a la iluminación. Al despertar al estado de santidad. Hermanos y hermanas, es la urgencia. Por eso digo esto, tú hermano que me estás escuchando, que me estás viendo, ama de casa, obrero, tú estás llamado a dar este salto cualitativo. Tú estás llamado, tú estás llamada a conectarte con tu esencia. A tener conciencia de tu esencia. A llegar a la certeza de tu esencia. Es decir, estar conectado con tu ser hijo de Dios, hija de Dios. Tener conciencia de tu ser hijo de Dios, hija de Dios. Tener la certeza de que eres hijo de Dios, hija de Dios. Esto es la iluminación. El despertar el estado de santidad en la espiritualidad bíblica, en la espiritualidad cristiana. ¿Quién es un hombre despierto? Un hombre conectado con su esencia. Un hombre consciente de su esencia. Un hombre que tiene la certeza de su esencia. ¿Quién es una mujer despierta, iluminada? ¿Quién es una mujer en estado de gracia? En estado de santidad. Una mujer conectada con su esencia. Una mujer consciente de su esencia. Y una mujer que tiene la certeza de su esencia. De su ser, hija de Dios. ¿Cómo llegar a esto? Ya tenemos tres medios para llegar a esta conexión con nuestra esencia. Permanentemente el Abad bendito y alabado. Esa ejaculatoria que tenemos siempre de fondo en este programa. Permanentemente decir Abad bendito y alabado. Permanentemente. Desde que te levantas hasta que te acuestes. Abad bendito y alabado. Segundo, buscar un espacio durante la jornada del día. Un espacio y una hora, un momento. Espacio y momento. El espacio tiene que ver con el lugar y el momento con el tiempo. Buscar un espacio, un momento para hacer meditación. Te concentras. Grilas. Sosiego. Quietud. Y medita en tu esencia. En tu ser hijo de Dios. Medita en tu ser hijo de Dios. Por ejemplo, Dios es mi padre y me ama. Dios es mi padre y me ama. Meditar y meditar. Recomendamos una hora diaria. Pero recuerden que decimos siempre que esa hora es pedagógica. Esa hora es para que yo me habitue a la meditación. Esa hora es para yo enamorarme de Cristo. Esa hora es para yo dejarme seducir por Jesús. Por la trascendencia, por la divinidad. Porque una vez que mi corazón se enamora de Dios, el tiempo desaparece. Y yo puedo y voy a buscar por lo menos tres horas todos los días para meditar. Tres horas. Pero por lo menos una vez al mes. O dos veces al mes. Yo voy a durar la noche entera en la oración de Dios, como Jesús. Doce horas. De seis de la tarde a seis de la mañana. En meditación. Meditar, meditar, meditar. Para acceder a este grado superior de conciencia. La conciencia. De la esencia. Y lo tercero. El tercer paso, hermanos y hermanas, es la vivencia del evangelio. Leer permanentemente los evangelios. San Mateo. San Lucas. San Juan. San Marcos. Y vivir lo que allí leo. Hermanos y hermanas, Jesús es el maestro de los maestros. Jesús es lo máximo insuperable que ha tenido la humanidad. Nadie como Él. No hay un maestro, una maestra que supere a Jesús en el camino hacia la iluminación. Él es el camino, hermanos y hermanas. No hay, no hay, no hay iluminados e iluminadas que superen al iluminado, Jesús. Jesús es el que sabe. Luego, hermanos y hermanas, leer los evangelios para conectarnos con las enseñanzas del maestro, de los maestros. Conectarme con la enseñanzas del Hijo de Dios. Nadie ha visto a Dios. Su Hijo unigénito que habita en su seno, Él lo ha revelado, hermanos y hermanas. Quien conoce real y verdaderamente al Dios verdadero es Cristo. Ningún fundador, ningún iluminado, iluminada Él, ha habitado eternamente en el seno del Padre. Solo Jesús. Dejémonos adoctrinar por Él. Su evangelio, su buena noticia y vivamos según sus enseñanzas. Es el camino más fácil, hermanos y hermanas. Es el medio, el mejor medio y el más rápido de los tres para llegar al estado de santidad, a la iluminación. Al despertar, que llamamos la práctica de la filiación divina. Y finalmente, hermanos y hermanas, ¿cuál es la mejor escuela? El mejor lugar para graduarnos en la iluminación, en la santidad, en el despertar. La iglesia católica. El nuevo pueblo de Dios. La iglesia católica. La iglesia católica con su liturgia, con su doctrina, con su historia. La iglesia católica que reconocemos, hermanos y hermanas, que del cristianismo, en el cristianismo hay diversidad de denominaciones. Entonces, la iglesia católica es la que más pecado ha cometido en el discurso de su historia. ¿De acuerdo? Pero es la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo. No nos salgamos de ahí. Es la mejor universidad. La mejor. ¿Por qué razón? Porque la fundó Jesús. La fundó Jesús. Los luteranos. Martín Lutero. Parten de Martín Lutero. Pero, por favor, seamos honestos con la historia. Martín Lutero existió en el siglo XVI. Y detrás de Martín Lutero. Hay que arrastrear la historia, por favor. El cristianismo no comienza con Martín Lutero, con Suinglio, con Calvino, con Eugenio VIII. Pero, por favor, seamos fieles y honestos con la historia. Vamos a arrastrear la historia. Y nos vamos a encontrar desde los orígenes más primitivos con la iglesia católica. La que fundó Jesús. Bien, hermanos y hermanas, démonos prisa. Aceleremos la historia. Y no hay tiempo para perder el tiempo. Hagamos lo que hacemos con conciencia. Y lleguemos pronto a la iluminación. Para que esta nuestra hermosa humanidad no colapse por la tiniebla del pecado. Señor mío y Dios mío. Creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada. En la plenitud de tu amor. En la plenitud de tu poder. En la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado. Concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos. A imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Silencio. Intimidad. Presencia. Adoración. 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 Amén. 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 Dios te salve María, llena eres de gracia, eres señores contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como es el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano. Ruega por nosotros. María Santísima, Nuestra Señora de las Mercedes, patrona de nuestro pueblo dominicano. Ruega por nosotros. Amado, eterno y adorado Jesús, eres el Hijo del Dios vivo. Eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima, de San José, de nuestras constelaciones de amor, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Amado, eterno y adorado Jesús, bendice el planeta tierra y bendice a cada ser humano que lo habita. Amado. Amado, eterno y adorado Jesús, bendice el planeta tierra.